Busca ver las fotos que nos etiquetan Y que nos digan que todo el mundo hacen bonita pareja Te has vuelto el tema de conversación con los amigos Que hasta yo mismo me sorprendo porque solo quiero estar contigo No paras de hacerme feliz todo el tiempo Estás en mi mente dormido y despierto No hay nada que me haga sentirme tan bien como cuando te veo Y me digo que te quiero No paras de hacer que de ti me enamoro Cuando hablo de ti son palabras mayores Ya te vi conmigo estando a mi lado en todas las reuniones Presumiendo tu cariño Para que este amor funcione No paras de hacerme feliz todo el tiempo Estás en mi mente dormido y despierto No hay nada que me haga sentirme tan bien como cuando te veo Y me digo que te quiero No paras de hacer que de ti me enamoro Cuando hablo de ti son palabras mayores Ya te vi conmigo Ya te vi conmigo estando a mi lado en todas las reuniones Presumiendo tu cariño Para que este amor funcione Te vi conmigo estando a mi lado en todas las reuniones Estabas tan bonita que apenas logré respirar Es que esa cinturita, esos ojos, esa boquita Que me incitan a quererla probar No hay nadie más No hay nadie más Que me incite y me provoque a pensar en querer pecar Y es que es bien, bien difícil Pensar en tu carita Y no tenerme que enamorar Es que tú Es que tú Conviertes un día malo en bueno Y mi corazón entero solamente piensa en ti Es que tú Me sacas lo malo por dentro El antídoto de mi veneno Eres tú Me pongo a pensar Que algún día Me vas a dejar Es que tengo mala suerte Y de mí siempre la gente Se suele alejar Y es normal Pues a mí siempre Me suele ir mal Pero algo bueno hice Para tener lo que quise Y con todo me refiero a ti Es que tú Conviertes un día malo en bueno Y mi corazón entero Solamente piensa en ti Es que tú Me sacas lo malo por dentro El antídoto de mi veneno Eres tú 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 Él 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 ¡Gracias! 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 ¡Excelente papá! Nadie como tú me puede hacer tan feliz Contigo tengo todo y a qué más puedo pedir Qué bueno fue encontrarte en mi camino Y ahora sin tu amor no me imagino Nadie como tú para mis labios besar Aunque algunas veces no seas fácil de tratar Te quiero con defectos y virtudes Así lo he decidido aunque lo dudes Te quiero así, con todo incluido Tus celos, tus sueños, tu cuerpo encendido Las bromas que me haces, tus besos fugaces Me encanta la vida contigo Te quiero así, por ser como eres Por esa sonrisa, tan linda que tienes Hasta tus errores, los miro perfecto Porque tu amor no tiene precio Quédate siempre conmigo Te quiero, te admiro como eres Con todo incluido Y con todo incluido, chiquitita Nadie como tú para mis labios besar Aunque algunas veces no seas fácil de tratar Te quiero con defectos y virtudes Así lo he decidido aunque lo dudes Te quiero así, con todo incluido Tus celos, tus sueños, tu cuerpo encendido Las bromas que me haces, tus besos fugaces Me encanta la vida contigo Te quiero así, por ser como eres Por esa sonrisa, tan linda que tienes Hasta tus errores, los miro perfecto Porque tu amor no tiene precio Quédate siempre conmigo Te quiero, te admiro como eres Con todo incluido Con todo incluido Con todo incluido Con todo incluido Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video